Bueno y aquí tengo a mis Camponotus sesgatus. Vamos a mostrar un poquito del avance de cómo van. Ahí está la hermosa reina. Ahí están las pupas. Todos esos hormiguitas que son como amarillas, pues son las nuevas hormigas. Y va creciendo. Así que vamos a dejarlas quietecitas. Y eso es todo por este video. Gracias.